España y Estados Unidos se congelan. Una fuerte ola de frío obliga a cerrar escuelas y hace cada vez más difícil la circulación vehicular debido a la acumulación de hielo en las calles. El frío no da tregua al noreste de Estados Unidos. En estados como Pensilvania, Nueva York, Vermont y New Hampshire, las escuelas debieron cerrar o retrasar el horario de inicio de clases ante temperaturas que llegan a los 3 grados bajo cero o aún más bajos. En algunas zonas de Nueva Inglaterra, los termómetros bajaron a 10 grados bajo cero, convirtiendo este lunes en el día más frío en seis años. Mientras, los vientos hacen que la sensación térmica sea de entre 18 y 25 grados bajo cero en Boston. En tanto, la mitad norte de España está en alerta por frío. Varias poblaciones registran hasta 12 grados bajo cero y los meteorólogos advierten que podría nevar inclusive a nivel del mar. Hay fuentes y ríos completamente congelados. Paola Cuello, Ecuavisa.